¡Suscríbete al canal! Star Wars, no Star Wars Star Wars es... La película de los cojones Bueno, las películas de los cojones Bueno, vamos a seguir Vamos a seguir que me está gustando un huevo esto Así que nada Comencemos por donde nos quedamos Pues aquí estoy en el mundo de las estrellas, ¿no? De Star Wars 4 y... Había un... Había un secreto ahí que me dejé el otro día Y el truco tiene que estar en el Yoshi El Yoshi tiene que tener la clave de esto El Yoshi este, el Yoshi Zapo ¡Uf! Ya vamos a cagarla, ¿eh? Venga, vamos a tener tranquilidad Vamos a hacer las cosas bien hechas Vamos a hacer las cosas con muchísima tranquilidad Para poder hacerlas bien Ahí está A ver si se hace grande el Yoshi este Eso es Aquí lo terminamos de hacer grande Y ahora Hay que Intentar caer en la plataforma Y pillar a ese Yoshi Cosa que parece bastante imposible No creo que podamos hacerlo Sin sal... ¡Pasa! Si podía Hijo de la gran... Creo que ya hemos perdido, ¿eh? Sin Yoshi no se puede Sin Yoshi es que no se puede, tío Creo que no se puede sin Yoshi Igual sí se puede Igual con la capa sí podemos Vale, con tranquilidad, ¿eh? Joder, voy a caerme de las plataformas Porque como llevo Casi dos semanas sin jugar Pues es posible que haya perdido Mi tacto Magistral de Salto en juegos de plataformas De Mario Aunque tengo mis skills Las tengo todavía ahí, ¿eh? Tengo mis skills intactas Vale El truco es no perderlo Así que vamos a caer así Así Bien Y ahora con mucha tranquilidad Cogemos a este Y ya podemos volar Tengo que estar atento Por si le da por Intentar tragárselo Vale, se lo está tragando ya, ¿eh? Hay que aprovechar Y coger otro En cuanto se pueda ¡Mierda! Vale Por aquí no vamos a poder No Y se lo come, tío No, me jodas Venga, déjate el tonteo Déjate el tonteo ya Déjate el tonteo ya Tranquillo, sí Ahí va No Esto como me mata Uf Vale, tranquilidad Tranquilidad Me pillo este en el aire Ahí está Lo suelto para allá Porque no quiero matar a este No Hemos peleado ¿Verdad que sí? Seguro que sí Ah, tío Ahora hay que volver para atrás Y tal vez incluso demasiado No Joder, macho Putas plataformas Loco Loco Vale, vale, vale No pasa nada Porque ahora salimos con el Yoshi rojo otra vez Papi, papi, papi Papi, papi Pim Venga, vamos Ahora sí Esta va a ser la nuestra Esta sí Esta sí No Chau, tío ¿Cómo puedo ser tan inútil? Pues a ver me lo comió Directamente Ya empezamos con la vida de la zurda Vale Vale, vale, vale Tranquilidad Píralo Y vámonos Venga, vale Si se te quedaba así Ya Vale, seguido hasta aquí. Vale. No ha servido de nada. ¿A que no? Bueno, no ha servido de nada. No ha servido de nada. Hay que llegar aquí con un caparazón, tío. Por ahí puedo tirarme así para abajo. No llego nunca. Puff. Si tuviera la capa. Podemos traer la capa. Dime que es la capa. La capa, sí. La capa, la capa, la capa, la capa. Cuidado. Cuidado. Uy, ahí me la he jugado mucho, ¿eh? Uy. Pónenme en el borde, ahí. Pónenme en el borde. Pónenme en el borde. Pónenme en el borde. Menuda maniobra colega Y espero así llegue a otro mundo de estos Menuda maniobra Hemos tenido que decir adiós a nuestro amigo Sí señor, ya hemos abierto camino Bien, perfecto Venga, siguiente mundo A ver, que por ahí ¿Se cae? Sí, se cae sí, se cae sí Se cae sí, te mato sí, te caes sí Te caes sí, te caes Se cae bastante de esto ¿Y si intento correr? Bueno, volar ya no, pues que no vamos a poder Yo supongo que habrá otro Yoshi de esos mierdosos Vale, ya lo hemos cagado Para empezar Yo creo que esto va a ser así Vale Corre, corre No te rec... Vale, 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 vale Así Cuidado con este tío ¿Hasta dónde me llegará esto? Espera un momento Hijo de puta, tío ¿A dónde? Hijo de puta, tío ¿A dónde me lleva esa mierda? Hay que volar Hay que volar Vamos a venir Preparamos Voy a coger una pluma y unas cuantas vidas Y volvemos ¿Qué coño? Tío, esto es otro mundo El mundo 7 Que el tío de Bowser ya No me lo creo No me creo que este sea el final del juego ya Vaya, hombre Oh, oh Arriba de Erchi Pues nada Volvemos a empezar Una puerta Una puerta Vamos a dejar la puerta pasar el momento Dos Uno, dos Son como varias puertas Tres No tengo que completar Cuatro A lo mejor hay que completar Digamos, cuatro escenas Interesantísimo Corre para allá Eso es Ahora qué Vale Lo, lo Manolo Cuidado, cuidado No ha dado otra oportunidad el destino No ha dado otra oportunidad el destino Con cuidado Tranquilidad Y buen alimento Vale Parte 4 termina Pasamos a la puerta Pasamos a la puerta número 5 Entramos o seguimos Seis Siete Ocho Qué coño Hijos de puta De estos Tira No me jodáis Ahora tío No Cuidado Cuidado No tío Con lo bien que íbamos Creo Creo que íbamos bien Creo que íbamos de putísima madre A ver, la uno La dos La tres Tenemos tiempo Pero tampoco tenemos Tanto tiempo Cuatro Solamente habrá algún atajo O algo Que nos llevará al sitio Que tenemos que ir Yo tampoco Es que me fío mucho De los atajos Eh Será posible Estaba mirando la otra plataforma Tío Me cago en la puta Nada Nada Vuelta a empezar En el castillo de Bowser Tío No me creo que esto es ahí al final Tan rápido A ver Uno Va a caerme otra ¿Verdad que sí? Eso es Cae Tiene que caer otra por ahí ya ¿No? ¿O qué? Sí Justamente en mi cabeza Ahí está Bien ahí Cuidado con el fuego No me jodas Me la he jugado mucho ahí Número 5 Venga va Vamos a hacerlo en orden Cuidado que eso caerá seguramente Sí Venga Súbete Me la he jugado por todo el jetter Hijo puta Joder macho Hay que ir a por vida Hay que venir con mucha vida aquí Vamos a hacer Vamos a hacer un avituallamiento de vida Y volvemos enseguida Muchos meses después Vale 14 vidas un Yoshi Aunque le dará miedo Supongo yo a entrar al castillo ¿Verdad que sí? Seguro Tiquitiquitiquiti Y me abandona Como el desodorante resona Ole tu polla Venga vamos a la tela Venga vamos a pasarlo por partes Uno Esto no es mucho fácil Tiene que ir a otra por ahí Dos Eso es Otra por ahí Tiene que ir a mi cabeza casi Exactamente No saltase ahí hijo de puta Con lo bien que íbamos Joder macho Ahora salta el cabrón Puerta número 5 Venga vamos Hay que tener cuidado Que caen también los de arriba Hay que pasar a toleche Conforme subo Uff Que tensión tío Y ahora que Si voy a coser primero esto Vale es luz tío Esto que lo mata así Cuidado Cuidado De una Ey Esto que coño Que puedo hacer con esto Cobérmelo No Por aquí viene otro No entiendo para que sirve eso La verdad No tío Pasa Aprovecha y pasa Y el boss Tío ya En serio Y esta parece la batalla final Contra Boucher Viene volando En serio Si lo es Y como le doy yo Supongo que me lanzará algo Tendré que pisarlo Pararlo Y tirárselo arriba ¿Me equivoco? No No te equivocas Eh Cuidado Cuidado Hostia Que error más torpe tío Venga Una hora después Y que encima todo Llego siempre pequeño De manera Uno por ahí Eh Cuidado ¿En serio? Ahora me mata el Ahora me mata la nave también Me cago en tiempo Dos horas después Venga 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 Que esta es la buena Hijo de Puta madre tío Con lo que me cuesta el trabajo De llegar aquí Tío en serio Si antes la nave no me mataba Le podía pegar Esto me va a llevar un rato Varios días después ¿En serio que no? Será posible ni uno Venga Hacemos otro Esto va a llevar mucho rato Eh Ya verás Ya verás No sé si te va a dar Ese también Dos Bien Ya está No creo ¿Ahora qué? Adiós 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 No me jodas Tío que me va a tirar fuego ahora Mira la princesa Menos mal que me da una seta Ole tus cojones Venga ven ven Vale, 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 vale Ese es el truco, eh Creo Eh, no ha hecho el spin Creo que tú que haces Están encima, eh Desde la bola ¿O qué? No Vale, 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 vale Va No Cuida con la bola Cuida con la bola Cuida con la bola Eso, eh Eso es fácil Hay nada más que tenerle el timing y ya está Cuidao Venga, lánzame otra vez a un muñequico Eso Venga, hombre Lánzalo Eso por ahí Eso no lo ha dado Mala suerte Cuidao Cuidao que no da la glice Es nuestro ya, eh Me cago Le he dado No le he dado, tío En toda tu cabeza Espero que me dé algo bueno, tío También el pijo del fuego, macho Vale, vale Tranquila Venga, dame algo, dame algo bueno Eso me gusta Venga, va, va, va No me jodas Oof Oof No me jodas Me lo carga ya, ¿no? ¿O qué? Parece que sí Parece que sí Parece que sí ¡Sí, señor! Qué fácil y qué rápido ha sido Pues hemos terminado un título chulísimo Super Mario World de la Nintendo Super Nintendo, perdón La aventura de Mario se acabó Mario, la princesa Yoshi y sus amigos Han ido Se han ido a vacaciones Muy bien, qué bien Han ido a coger sus vacaciones Sí, señor Se lo merecían Pues nada Ahí os dejo con el final de este juego Y si queréis que haga Los vídeos de los mundos que quedan Sacando los secretos De todo el juego Pues nada más que tenéis que darle un dedico arriba Y ponérmelo en los En los Yo lo diré En los comentarios Nos vemos Os dejo con el final Ahí os veo Bye gamers ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!